Han llegado muchas camisetas, posibles camisetas de la Selección Nacional de Venezuela. Y yo vi una que me la mostró la persona que me ayudó a difundir la noticia en CFS por Media. Nosotros tenemos, esa noticia de Adidas la tenemos desde hace mucho tiempo posteada en nuestra cuenta de Instagram porque casualmente teníamos, ustedes saben que a veces la noticia me busca a mí. Teníamos cercanía con agentes de Adidas, específicamente de Centroamérica. Ustedes saben que yo me encuentro en Panamá. Y cuando Adidas hace licitaciones para selecciones, equipos, ellos siempre muestran una posible camiseta. Es decir, un boceto, una camiseta que te ofrecerá. ¿Ok? En todas las licitaciones para poder competir. ¿Cierto? Para poder competir con las otras marcas que también estaban licitando. Para nadie es un secreto que Capa, Herrea y la misma marca Puma estaban en la puja por poder quedarse como patrocinador oficial de la Selección Nacional de Venezuela. Pero de las camisetas que más se me asemejó a ti, porque yo la que vi la de Vicente en aquella oportunidad, la que ofreció Adidas a la federación, ya somos 101 personas. Por primera vez pasamos la cifra de las 100 personas conectadas. Estoy contento, pero somos 61 likes. Vamos con los likes, muchachos, vamos con los likes. Entonces, para seguir hablando del tema, yo publiqué en mi cuenta la que más me gustó. Y yo aquí obviamente le voy a dar el crédito a la persona que diseñó esta camiseta, que es Jairo Music, Jairo Zamora. ¿Vale? Jairo Zeta Music. La vi en Twitter, me la envió un fanático y la vamos a ver aquí a detalle. Yo no sé si ya Marco ya ponchó el video, pero ya ahí la vamos a ver en detalle. Esta camiseta, muchachos, y véanla, es una belleza de camiseta. O sea, esto, el diseño de esta camiseta es una locura. Esta camiseta, muchachos, de verdad, los detalles, es lo que yo creo que tenemos nosotros que buscar en una camiseta de la selección. Y muchos dirán, Faria, eso está muy plain, el logo quizás no va a ser. Y está bien, el logo, de hecho, ahorita ya vamos a hablar también del logo, que se está modificando. Pero esto regresaría a lo que es la camiseta de la selección nacional de Venezuela. Esto de verdad representa a la vino tinto. Es más, esto es la vino tinto. Esto es la vino tinto, muchachos. De corazón se los digo. Y nosotros, y nosotros aquí obviamente se la queríamos mostrar porque el trabajo ha sido espectacular. Y si Adidas no, y si Adidas no ha resuelto el diseño de la camiseta, muchachos, solo véanle, solo vean esta, envíensela por un correo. 30 o 40 camisetas es la realidad, porque muchas personas hicieron diseños de esta camiseta. Ya podemos regresar en pantalla nuevamente, Marcos. Y la ponchamos ahí al lado para que la tengamos ahí y la gente la pueda ver. Si se la queríamos colocar así, grandísima, para que ustedes pudieran ver el detalle de la camiseta. Pero esta camiseta es una locura. Yo la vi y yo la vi y me enamoré de inmediato. Además que, yo les comento, de esa, de esa, ahí estamos viendo es el logo, Marcos, de la selección. Esa camiseta que tenemos en pantalla tiene los detalles de la de la versión 2023-2024, ¿vale? Esa versión que ya tienen equipos grandes como Real Madrid y pare usted de contar, ¿cierto? Es la versión que le ofrecen la licitación Adidas. Repito, para aclarar un poco. Esta versión que ustedes están viendo acá fue una que me envió un fanático y para seguir dando crédito la diseñó Jairo Zeta Music. Jairo Zeta Music la diseñó pero él se basa fue muy inteligente Jairito porque él se basa en el diseño edición 2023-2024 de Adidas. Y en la licitación la camiseta que yo vi, que la vi desde un teléfono porque ustedes saben que yo soy peligroso cuando tengo noticia yo la lanzo, ¿eh? Cuando yo tengo noticia que estoy seguro yo la lanzo. Entonces, me mostraron el teléfono yo no pude tomar foto pero yo vi la de visitante y era prácticamente esto en otro color más claro. Ahora ustedes me dirán esta camiseta representa realmente a Venezuela y no es por marca no es por marca sino también por el brillo. Los que han podido tener camisetas Adidas de la Vinotinto que yo obviamente soy seguidor de la Vinotinto desde hace muchos años el Vinotinto siempre costó les digo algo el Vinotinto o sea a Adidas siempre le costó llegar al Vinotinto deseado por la Federación porque es un Vinotinto que brilla como el Vinotinto el Vinotinto que se toma pues literalmente es un Vinotinto brillante brilloso específicamente como esta que estamos viendo aquí en pantalla entonces hoy yo les digo de corazón esta es la que más se parece no sé qué le parece a ustedes quiero leer más comentarios para que analicemos y lo les digo